Oración poderosa a la Santísima Trinidad contra enemigos, males y peligros Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo Trinidad Santísima en quien creo, en quien espero y a quien amo con todo mi corazón Humildemente pido protección y ayuda Santísima Trinidad, bendíceme, ampárame, ayúdame, líbrame de mal y peligro y de toda mala hora Que todos mis enemigos se queden atrás, paz Cristo, Cristo paz Que el enemigo que venga en mi contra en el momento sea vencido Que tengan ojos y no me vean, que tengan oídos y no me oigan Que tengan manos y no me alcancen Que con solo nombrar a la Santísima Trinidad sean vencidos todos mis enemigos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Con el manto de la Santísima Trinidad se ha envuelto mi cuerpo Con el escapulario de la Virgen del Carmen me vea cubierto Para no ser visto, ni oído, ni preso, ni por los malos vencido En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La Santísima Trinidad esté conmigo El Padre me guarde, el Hijo me guíe El Espíritu Santo me ilumine y me acompañe donde quiera que yo vaya La Santísima Trinidad esté conmigo en todo momento Y me libre para siempre de todo mal y peligro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Cruz Santa, Cruz Digna, Cruz Divina Por nuestro Señor que murió en ti, cosa mala no llegue a mí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre de la Santísima Trinidad Para que en esta hora y momento Nuestro Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo me ilumine en la mente Para que todas mis cosas me salgan perfectas Y la paz de nuestro Señor Jesucristo Reine en mi hogar, en mi trabajo Y donde quiera que yo pise En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén